la real y americana orden de isabel la católica tal y como suena es el tema que vamos a hablar hoy con nuestro pana emilio acosta de venezuela provincial y esta orden que últimamente hemos visto que se la ha sido otorgada a personajes que no tiene nada que ver con el propósito por el que fue creada pues en su día no era para premiar la lealtad acrisolada y los méritos contraídos en favor de la prosperidad de aquellos territorios refiriéndose a la américa española pero bueno hace poco se le han dado a gustavo petro así que que vamos a hablar de su origen antes que nada y después vamos a ir vamos a ir viendo cómo se ha ido desvirtuando para muy buenas qué tal cómo estamos hola antonio bueno antes que nada como siempre de darte las gracias por la invitación a tu canal de youtube antonio moreno ruiz y si vamos a estar hablando de la real y americana orden de isabel la católica que hay que decirlo antonio fue creada por el rey fernando séptimo ese tan odiado rey por algunos no y que bueno tiene tanta mitología de que odiaba a los criollos pues no creó una condecoración para premiar aquellos criollos leales a la monarquía hispánica sí justo en el proceso de aquellas terribles guerras de secesión que se estaban dando en el continente yo cada vez tengo más claro como dice el historiador tomás pérez bejo al que tanto nombramos que fue guerra fundamentalmente entre americanos la gran mayoría de los realistas los que sostienen esa causa en américa eran americanos y este rey concretamente fernando séptimo quiso premiar esa como él decía esa lealtad acrisolada no que es el lema que figura en esta en esta orden creada si no me falla la memoria pana en el 1815 claro y el 24 de marzo de 1815 correcto justo además en una época donde estaba corriendo muchísima sangre donde había se estaba fomentando la división entre españoles y precisamente el rey lo que quiere es reconocer esos méritos dando séptimo mira yo últimamente me fijo mucho lo que dice el maestro jose de soto chica que es un gran medievalista le mandamos un saludo de la luz próximamente su cumpleaños y josé soto chicas siempre dice que él se fía más claro en su disciplina de lo que le digo un hombre del siglo séptimo a lo que nos digan muchas veces los que hacen presentismo en el siglo 21 entonces claro la figura de fernando séptimo como hemos hablado en otras ocasiones sin que sea el mejor rey de la historia de españa pero está llena de mentiras de propaganda y la historia que contarla como es quiero decir esto también lo hablaba en su día con pablo victoria en paz descanse uno de los supuestos leitmotiv de las independencias es que la monarquía española tenía discriminada a los nacidos en américa no le permitía ejercer cargo no se le reconocía en sus méritos bueno eso se desmonta viendo los cabildos las audiencias las milicias locales pero pero es muy interesante la creación de esta orden porque lo que hace es confirmar es que este rey fernando séptimo quien tuvo además un grupo de poder podemos decir criollo siempre a su alrededor se preocupó mucho siempre por lo que ocurría en la américa española y quiso premiar y de hecho premio aquellos que juraron lealtad a la bandera del rey este tema ha sido señalado también por nuestro amigo y maestro francisco núñez del arco francisco núñez cuando se le entrega esta orden a gustavo petro se indigna y red y recordó en las redes sociales los orígenes de esta orden que no son otros que los de fernando séptimo para premiar a los realistas como por ejemplo llegó a ser premiado el taita doves incluso en contra del informe del padre de la llamosa que hizo un informe contrario al taita y fernando séptimo y la corte en general no lo escuchó igual que se premió a título póstumo agua longa en fin se tuvo cuidado en la administración de fernando séptimo de premiar a los leales americanos por desgracia a los pocos años todo esto cae en el olvido y la real orden de isabel la católica o la real americana orden de saber la católica pues estamos otros derroteros y totalmente de acuerdo contigo pero me gustaría hablar de su origen porque el creador de la idea antonio de una orden americana fue el joven oficial de artillería llamado pedro gozzi en si ponce de león quienes de la ciudad de bilbao no y la idea pudo realizarse por las diligencias del nuevo hispano don miguel de la artisabel y bribe quien llevó el proyecto rey a fernando séptimo el 15 de enero de 1815 y vemos que de enero a marzo apenas pasó casi dos meses y ya fernando séptimo aprobó la idea de perdona que te interrumpa para pero qué bueno que mencionas a la artisabel porque el nuevo hispano la artisabel con dionisio inca yupán que el peruano fue uno de los que aconseja fernando séptimo todo esto del manifiesto de los persas y que vuelva digamos la preeminencia del poder real frente a los liberales sea otra muestra de que fernando séptimo tuvo siempre muy en cuenta a sus súbditos americanos aunque la artisaba sea verdad que hay una época en desgracia pero fíjate si el rey tenía en cuenta lo que el criterio de sus súbditos americanos hasta este punto que le rodeaban en su su camarilla de poder y que rápidamente pues aprobó esta idea que le lleva a la artisaba y hay un trabajo antonio del doctor en historia viscóndida ya la llamada alfonso de ceballos escalera y gila que realizó en el año 2015 un genial estudio sobre la orden de isabel la católica y en ese trabajo cita el historiador julio albi también ex embajador de españa a mirar interés de te lo cito abrimos comillas todo ello explica el carácter tan específico de la orden la dimensión militar que tuvo en su origen en efecto en los estatutos promulgados el mismo 24 de marzo el único grupo humano que se menciona concretamente en el artículo 6 es el formado por los sargentos cabos soldados tambores trompetas para los que se crea en una presea especial si bien de de relevancia secundaria consistente en una medalla de oro en que se vea grabado mi real busto que colgaría de una cinta morada san fernando séptimo es celoso de reforzar el brillo y el esplendor de condecoración y la otorgó con parsimonía mayor que sus sucesores sin embargo tuvieron que sobrar candidatos a cogerse el artículo 6 cita albi uno de ellos podría ser el europeo como se dice entonces francisco puerto que en 1821 era sargento del regimiento imperial alejandro inicialmente formado en 1812 en rusia con pasados españoles de la gran armé y para entonces destinado en el ejército del perú acumulaba 15 años 4 meses y 7 días de antigüedad sin haber incurrido en fealdad y había combatido en dos continentes incluyendo la batalla de la albuera y la más sangrienta en términos relativa a las guerras napoleónicas en la que resultó herido otro el indio pima simón castro soldado del presidio de san rafael de buena vista en tubac actual arizona en 1817 llevaba 14 años bajo las banderas y de hecho siete campañas contra los apaches y cinco contra los insurgentes le mandamos un saludo a don jorge o los mulatos del batallón de arequipa que defendió el callao hasta meses después de ayacucho y el que los propios enemigos le concedieron el privilegio conservar la bandera y llevarla a españa transcapitular o el brigadier indio antonio abad huacha y sus jiquichanos que en 1828 cuatro años después del fin oficial de las autoridades acá estamos hablando de huachaca el pone huacha aquí mira bueno entonces continúo citándolo todavía luchaban por el rey en guanta aquellas contiendas civiles terminaron como tenían que acabar con una catarata de emancipaciones bizarramente ganadas e inevitables cambiaron los tiempos aunque curiosamente en 1836 se reeditaron en madrid sin modificación alguna los estatutos de 1816 y tras dos siglos de vidas la orden de isabel la católica premia ahora merecimientos muy distintos pero siempre le quedará un vago perfume americano y su fulgurante divisa posiblemente una de las más bellas que haya concebido a la lealtad acrizonada fin de la cita qué tal estas palabras de julio albert yo creo con julio que es el don julio es el autor de banderas olvidadas no y él ha estudiado mucho también precisamente a los grandes olvidados valga la redundancia que son los realistas americanos y yo lo que añadiría a todo esto que también resume don julio es además el afán histórico de esta condecoración te quiero me explico isabel la católica es por así decirlo la reina madre de américa y asimismo se incluye aquí se ve las dos columnas columnas de hércules y los dos mundos plus ultra mucho más allá que se empieza a usar en el siglo 18 tenemos un montón de monedas de la época de carlos tercero y largo etcétera donde otra fue uno ambos son uno los dos son uno que complementa el plus ultra de mucho más allá y por supuesto con el nombre de la reina madre por así decirlo o sea la medalla tiene un afán de unir la historia de los dos mundos en uno o sea yo creo que eso ese simbolismo es muy importante a veces nos lo pasa a los mismos historiadores que que no les damos excesiva importancia a los símbolos cuando realmente hay que dárselo fíjate que carlos tercero en su día crea o no se crea la orden a su nombre que también vaya tela a quien se le está entregando esa orden de carlos tercero esa orden es a la virtud por el mérito no y precisamente carlos tercero en su administración incluye gente que no venía de grandes apellidos pero que sin embargo el premia la meritocracia más que el apellido en sí y fernando séptimo en contra de lo que mucha gente de lo mejor piensa lo que premia en la lealtad y sobre todo la lealtad de los americanos porque él siempre tuvo mucha estima a los territorios americanos bueno y no digamos el subidón económico que tiene cuba con fernando séptimo también es verdad también es verdad en fin que en esa época se hicieron cosas que no se tenían que haber hecho pero con el concurso de la oligarquía cubana que esto siempre siempre oportunamente no se omite yo creo que lo que dice don julio resume a la perfección y hay que buscar siempre también el simbol y el simbolismo el afán histórico en una época de división julio habla de la catarata de emancipaciones y precisamente lo que se buscaba era la reunión la reunificación que ese término pana lo llega a utilizar miranda miranda cuando muere arrepentido el famoso precursor se ofrece voluntario para la reunión de venezuela y su madre patria palabras del mismo miranda esa palabra de reunión madre patria estaba muy en boga en esta época y sobre todo cuando viene la época de las constituciones liberales miranda y estando preso pues trata de congraciarse con esta constitución liberal pero hablando de venezuela antonio un dato muy interesante de esta real orden americana es que los tres primeros caballeros en segunda clase fueron precisamente venezolanos no y cita la obra que anteriormente hemos nombrado la real americana orden de isabel la católica 1815-2015 de alfonso de ceballos y escalera lo siguiente abro comillas no lo fueron don bernardo de muro y monasterio capitán retirado del batallón veterano de caracas y secretario de la capitanía general de caracas don jose manuel de oro pesa auditor de guerra interino de la misma y don jose domingo díaz inspector general de los hospitales de venezuela fin de la cita jose domingo díaz es este escritor y médico famoso con su obra de la revolución en caracas y la orden pues tenía en cada provincia ultramar una asamblea provincial donde se reunían los condecorados y cita ceballos escalera lo siguiente abrimos comillas la de caracas se constituyó en 1818 y estuvo presidida por el capitán general de venezuela siendo sus vocales los comendadores don ignacio javier de uselay y don jose manuel de oro pesa y los caballeros don pedro de echasuria echeverría don bernardo de muro el primer caballero de la orden americana y don francisco de saavedra en mayo de 1821 se incorporó a ella por la ausencia el último citado don ignacio de zavala fin de la cita por cierto don pedro chasuria de echeverría es un sacerdote criollo que fue hecho preso político por las fuerzas insurgentes por orden directa de simón bolívar durante la guerra pero bueno eso es de apellidos vascos además o navarro suena aquella parte si de apellidos vasco pero bueno varias personas por su grande desempeño en venezuela recibieron pues la orden entre ellos también tenemos el jefe del ejército de tierra firme don pablo morillo por sus como hemos dicho por decir por su desempeño en venezuela los comandantes miguel de la torre juan bautista espardo el brigadier francisco tomás morales el almirante domingo de monteverde también como hemos dicho los criollos juan manuel de ropez a bernardo de muro jose domingo día el párroco de antina de antímano pedro de chesuria que lo acabamos de nombrar el capitán josé mariaquero o josé o josé nicasio gallego y sobre estas sobre este cita la obra nuevas miradas sobre la historia de la independencia de colombia en los siguientes abro comillas en el caso del único solicitante de casta de aquellos años que hemos encontrado las opiniones fueron inversas la asamblea suprema argumentaba que josé nicasio gallego comandante de un escuadrón de la real milicia de pardos en caracas no podía convertirse en un caballero debido a su calidad sin embargo el rey pensó lo contrario y otorgó una dispensa y ordenó y que recibiera el premio fin de la cita que está el antonio pues tú sabes lo que me recuerda me recuerda a carlos cuarto con la real cédula de gracias al sacar por ejemplo o como algunas familias protestan cuando la misma corona está dando instrucciones para el mejor trato a los negros y varias ilustres familias protestan de entre ellos la familia de bolívar o sea me recuerda al enésimo episodio que muchas veces pues tú sabes que se dice que si los españoles entendido como españoles peninsulares eran los más racistas los más discriminadores cuando muchas veces yo creo que fue la roca no todos los criollos vale pero si parte de esa roca criolla le decía don pablo victoria la que discriminaba muchas veces al peninsular sobre todo el peninsular el pulpero el funcionario de correos no que muchas hablas hablando de los de los mantuanos la élite porque el criollo en general fue también muy fiel como a lo que sí claro que sí en perú durante que nombraba por ejemplo el batallón de mulato de arequipa pues los criollos arequipeños fueron acérrimos defensores del rey también yo lo que sigue con esos testimonios históricos que tenemos fíjate tomás morales de pablo morillo que la real esta real orden ha cambiado mucho con el tiempo el último reglamento que lo tengo aquí dice que hay que premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil realizados por españoles y extranjeros que redunden en beneficio de la nación o que contribuyen de modo relevante a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la nación española con el resto de la comunidad internacional yo sinceramente eso lo veo aséptico lo veo vacío de contenido y lo veo que no es fiel a su origen porque su origen fue premiar la lealtad de los americanos de los españoles de ultramar españoles de américa y a día de hoy pues se ha transformado en otra cosa y a mí desde luego me pareció indignante que esto se le entrega a petro pero no porque a mí petro me caiga mejor o peor sino porque es un tipo que se dedica a despotricar contra la historia de españa cuando estamos hablando de una real orden que lo que hace es ensalzar la historia de españa en europa y en américa y se la dan a un tipo que lo que hace es denigrar insultarse a sí mismo porque gustavo petro es heredero de esa de esa hispanidad igual que somos tú y yo un tipo que insulta ese legado de mala manera y se le da esta medalla yo creo que ya por desgracia se ha desvirtuado completamente el propósito de esta orden la verdad porque claro no se piensa uno en tomar morales y después piensa uno en petro dice que ha pasado aquí no es totalmente de acuerdo contigo se ha politizado lamentablemente esta real orden y no sólo hablamos de petro también del otro lado a macri también se le dio esta real orden que tiene que ver macri con esto o sea no no tiene no tiene ni cabeza totalmente de acuerdo no sea totalmente politizada lamentablemente esta condecoración pero quiero resaltar un caso muy importante de la época de las secesiones de antonio y el caso resaltar es el del cacique de mamatoco antonio núñez que el 25 de julio de 1815 por cierto el día de santiago santo patrón de españa en la playa de la pequeña ciudad de santa martes en el berrinato de la nueva granada el general pablo morillo con decoró con una cinta roja y un diploma antonio núñez el cacique del pequeño pueblo indio de mamatoco no y se le concedió al cacique un diploma el listón y una medalla de oro que anteriormente hemos citado y el rey declaró que los servicios del cacique merecían distinciones más elevadas y finalmente a núñez se le otorgó el rango y salario de capitán del ejército la cruz de la orden de isabel la católica no la distinción que morillo inicialmente quiso otorgar al cacique fue como hemos dicho la medalla de oro pero el busto de fernando séptimo con una cinta y el diploma y en marzo de 1815 cuando se creó la orden de isabel la expedición de palo morillo ya estaba en camino a través del atlántico y zarpó de cádiz el mes anterior con 65 barcos y más de 10 mil soldados y morillo pues había recibido un conjunto de instrucciones bastante precisas y largas del ministerio de india y miguel del largo de izabal que actualmente que anteriormente lo nombramos con fecha del 28 de noviembre 1814 pues en uno de los párrafos declaraba explícitamente que los habitantes de coro y santa marta debían de ser recompensados por su lealtad y bueno la medalla fue otorgada sobre la base de abrimos comillas los distinguidos servicios y valentías del cacique indio de mamatoco y las ciudades aledañas don antonio núñez que trabajó de manera admirable para la reconquista de esta ciudad el 5 de marzo de 1813 con la expulsión del perverso pedro labatut hizo todo su extraordinario coraje y el poder que ejerce sobre los de su clase y el resto de estas tierras que los respetan y lo consideran genial estos los empleó para dar impulso y energía a la acción que resultó en la derrota de los insurgentes y su vuelo vergonzoso fin de la cita estas son las palabras del ardizaba directamente entregada en documento a pablo morillo y bueno lo que mencionas por ejemplo de santa marta que carlos vive es el cantante de aquella zona y es un tipo bastante hispanista y sorprende porque verás tú que el hombre no tiene necesidad de carlos vive ya tendrá su vida resuelta con toda la música que que ha hecho a mí a mí me encanta yo soy admirador desde la música de carlos vive desde desde que era niño prácticamente pero de esa zona de santa marta pues él cuando está en sevilla cuando está en cádiz cuando está en madrid siempre se ha expresado abiertamente no en contra de la leyenda negra a favor de la hispanidad no estás nombrado de santa marta se me ha venido la figura sabes por qué porque yo creo que a día de hoy esas son las figuras que deben recibir esta condecoración y deben ser integrados en esta orden como pienso en pablo victoria también por ejemplo no como pienso en josé antonio pancorvo que en paz descanse que yo lo conocí yo pienso que hay muchos muchos por ahí que de verdad deberían ostentar esta condecoración y no a quien se le está dando y de hecho carlos vives apareció en el documental hispanoamérica por cierto verdad muy muy buena muy buena su intervención pero continuando con lo del cacique mamatoco antonio morillo pues informar consejo de india sobre la condecoración al cacique núñez no y abrimos comillas de lo que dice morillo el uso el uso el poder que ejerce sobre los de su clase y el resto de estas tierras que lo respetan y lo consideran genial fin de la cita ponen esto en manifiesto al apoyo de los indios y las clases populares en general a la causa realista que esto es importante decirlo también y bueno en la época de la guerra de independencia la causación de medallas de oro a los soldados indios que luchaban por la monarquía hispánica estaba tan extendida que el término indio amedallado se convirtió en sinónimo en sinónimo de realistas indios fieles a la corona española indio amedallado que bueno correctamente indio amedallado no de esto condecoraciones que recibían los indígenas realistas por la defensa al rey de españa y el momento curioso de la historia por otro lado muy desconocido antonio ocurre 27 años después cuando el difunto cuerpo de simón bolívar que recordemos que simón bolívar muere en la ciudad de santa marta estaba cubierto con la misma ropa que compró y usó el último cacique para su decoración por el archienemigo de bolívar pablo morillo el cacique capela pero bueno eso es otra historia pero es muy interesante decirlo también y traerlo aquí a colación eso sólo para las cosas del orinoco ni tú la sabes ni yo tampoco lo que lo que se llama la atención de esta condecoración y del propósito de esta orden es su capacidad integradora porque vemos que fueron condecorados blancos metisos indios lo que procura en aquellos momentos la monarquía es precisamente eso es premiar la lealtad como se dice acrisolada no me llama mucho la atención en ese término incluso fíjate que con la época del virrey abascal se habla mucho de la concordia no batallón de la concordia y por otro lado la lealtad o sea te digo esto porque muchas veces cuando uno va a las fuentes tiene que fijarse en qué terminología y en qué contexto se está se está usando el mismo pablo morillo quiso buscar siempre la concordia lo que pasa es que yo creo que había gente que no habría que haberla buscado como el mismo arismendi pero bueno finalmente morillo recibía órdenes que ni él mismo compartían pero esos términos de concordia lealtad crisol acrisolada esos términos son muy importantes para comprender el contexto y el propósito de esto que estamos hablando y totalmente de acuerdo contigo antonio y es más hay que decirlo desde el año de 1815 hasta el año de 1833 se consiguieron en toda américa un total de mil trescientos quince órdenes en sus cuatro grados no y como tú bien dijiste siendo los blancos indios mestizos negros pardos y mulatos los acreedores de tan honorable distinción sí sí claro que finalmente es que es curioso de bueno que esto haya pasado tan desapercibido cuando son hechos hay que ir muchas veces a la fuente y al hecho me acuerdo mucho de del maestro josé soto chica prefiero lo que me dicen los hombres de aquella época que no lo que me dicen los los de ésta no y hay una serie de americanos a los que se le ha negado la voz histórica nosotros si no hubiera sido bueno se por por pablo victoria por pan corvo por mucho don julio alvi que tú has mencionado por muchos otros grandes de nuestro mundo hubiera hubiera seguido el silencio o en el mismo tomás pérez bejo por ejemplo sobre tantísimos americanos que defendieron la bandera del rey hasta las últimas consecuencias y que han sido borrados de la historia y claro luego se ha impuesto el relato de cada estado nacional desde el siglo 19 al fin y al cabo todos somos hijos del siglo 19 como dice pérez bejo pero nosotros queríamos hacer un programa sobre esto precisamente porque creo que saca a la luz de eso en el propósito la la fuente primaria en el trabajo que se quiso hacer en aquella época aunque creo que todo esto es bastante simbólico al respecto volviendo otra vez al simbolismo de acuerdo contigo y también el trabajo que cité anteriormente de la real y americana orden de isabel la católica dice algo muy interesante antonio que te lo quiero traer también a colación abrimos comillas la orden de isabel la católica ha sido igualmente la primera real orden en disponer de unos grados específicos de condecoraciones destinadas a las señoras en todo homologable a los de los caballeros a la hora de materializar una recompensa por real decreto del 22 de junio de 1927 del rey alfonso 13 se autorizaba novedosamente la incorporación de aquellas a la orden a través de dos nuevas categorías estrictamente femeninas por un lado la banda equiparada a la gran cruz y reservada a los casos en que la importancia de los merecimientos o releve social de la señora condecorada esté justificado y el lazo equiparado a la cruz sencilla que supusieron para la época un considerable avance en el reconocimiento de la condición femenina y de su capacidad para ser acreedora per se de recompensas y premios que tal antonio y la verdad que que bastante interesante aunque aunque por desgracia bueno lo que te lo que decíamos que ha tenido una evolución que bueno ojalá algún día pues pueda pueda retornar a sus propósitos originarios tanto tanto que se utiliza esa palabra no de originario pueblo originario pues a ver si la real y americana orden y saber la católica retorna un poquito su origen que yo creo que que falta nos hace y también quisiera atraer a colación otro premio que es el premio a la fidelidad a la fidelidad de las americanas que es una distribución de origen venezolano también hecho por fernando séptimo y te leo brevemente un artículo que hice para venezuela provincial las medallas de la fidelidad de las americanas fueron utilizadas desde méxico hasta argentina inclusive se tiene documentación de que fue otorgada de las filipinas el origen de esta distinción nos traslada hasta la venezuela de principios 19 el 19 de octubre 1815 o sea el mismo año en que se crea esta real orden de isabella católica una vez restablecido el gobierno realista en caracas maría josefa matos monserrat leal a la causa de su majestad rey solicita fernando séptimo por intermediación del capitán general de venezuela josep ceballos se le conceda la gracia de llevar el real gusto de su majestad con la inscripción de fiel venezolana entre los motivos señalaba el reconocimiento de valor y fidelidad mostrada por su esposo domingo de monterola tras ser encarcelado y sentenciado a muerte por parte de las autoridades republicanas al demostrar adhesión al rey de españa durante los primeros años de la independencia fernando séptimo conmovido por la propuesta de esta venezolana solicitó al consejo de indios en sevilla que crearan una distinción para todas aquellas americanas en similar situación y pudiesen acreditar su lealtad del rey y a los servicios prestados a la monarquía durante los años de la independencia mediante una real cédula dictada en febrero de 1818 es creada esta distinción entre las normas el premio debía pasar por la autorización de una junta compuesta por los altos mandos de la provincia quienes valoraban la lealtad de la solicitante el premio era una medalla de oro y ovalada donde el enalmerso se puede observar la efigie de fernando séptimo laureado y en el revés aparece la leyenda premio a la fidelidad de las americanas doña maría josefa matos conservar recibió la medalla en 1818 luego durante la independencia fue perseguida abejada y obligada a salir de venezuela otras mujeres que también recibieron el premio fueron josefa lucía del pumar y sus cinco hijas a las cuatro hermanas rojas queipo y maría del carmen samorán viuda de domingo de montbrún es importante esto no de reconocer también la labor de las mujeres que fueron fieles a la monarquía hispánica por parte de fernando séptimo si sino empezando por maria antonia bolívar a quien la monarquía le concedió una pensión cuando estaba en cuba y ella dejaba muy claro que no estaba de acuerdo con su hermano con los hijos de nariño ocurrió tres cuartos de lo mismo nariño era independentista pero su familia era realista no entonces bueno pues yo creo que está esta orden está con decoración forma parte de una de una historia que nos han intentado ocultar y como decimos pues su simbolismo creo que debe ser reivindicado y en fin hombre que debe ser un ejemplo para el futuro ojalá que así sea por todo lo que ello atesora como siempre bueno tú sabes sí sí perdón dime sí lo que es importante traerlo a colación porque este es un tema que es bastante desconocido no los orígenes de la de esta real y americana orden de isabel la católica sí 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 totalmente bueno para que tú sabes como siempre un placer tenerte en este canal siempre reivindicamos pues que me gusta se suscriban a venezuela provincial en facebook en instagram en youtube que sigan tus artículos que está siempre muy 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 activo incluso también que sigan tus peleas con el mundo no si es y si se trata de batir siempre bajo el respeto mínimo no y si no camina en juanajuato a llorar allá con las momias de juanajuato también le recordamos a los seguidores de venezuela provincial seguir a antonio moreno ruiz en sus redes sociales está en instagram en facebook y en twitter también como un andaluz indiano no dejen de suscribirse a su canal de youtube y al de venezuela provincial y darle a la campanita para estar siempre informados del material que estamos subiendo en nuestros canales de youtube si les gustó este vídeo darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público y también si quieren apoyar nuestro proyecto de divulgación histórica pueden hacerlo a través del patrón tanto de venezuela provincial como el de antonio moreno ruiz con tan sólo un euro antonio lo que pueda costar no sé una lata de refresco en algún supermercado pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son gabriela rieta ángel suárez con cristóbal garcía lomel y sam daniel sierra domingo gonzález miguel cruguelo mario pérez la miembro de nuestro canal de youtube áfrica del valle y también a mi paisano franc garcía y sí con lo que cuesta un refresco pero eso en los supermercados porque en los bares ya cuesta cuesta bastante más más de un euro listo para la pues pronto volvemos dios mediante con más temas hispánicos que temas no nos faltan como siempre te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las indias y yo otro desde la villa corte de madrid antonio hasta la próxima chau chau chau